presidente viajero gustavo petro arranca este viernes gira en bélgica su viaje número 21 en menos de un año de mandato el jefe de estado se desplazará a bruselas donde participará en la cumbre regional entre la unión europea y el celac hace menos de un mes el presidente estuvo en francia este viernes 14 de julio se tiene previsto que el presidente gustavo petro se traslade a la ciudad de bruselas en bélgica donde participará en la cumbre regional entre la unión europea y la comunidad de estado de américa latina y el caribe celac se trata del viaje número 21 del mandatario al exterior en 11 meses de mandato lo que ratifica como el presidente que más veces ha viajado al exterior en la última década pues en sus primeros 11 meses de gobierno iván duque completó 19 viajes mientras que juan manuel santos en su segundo periodo salió al exterior en 18 oportunidades además de su agenda en la cumbre de la unión europea y la celac petro sostendrá reuniones bilaterales participar en la sesión plenaria y en la cumbre de los pueblos entre otros eventos se tiene previsto que el mandatario retorne al país el miércoles 19 de julio justo un día antes de que el congreso renueve sesiones y arranque otro año legislativo en su ausencia administración de a ricardo unilla uno de sus más cercanos colaboradores y quien lo acompañó en su paso por la alcaldía de bogotá quedará encargado como ministro delegatorio hace menos de un mes fue el último viaje al exterior de petro fue a francia donde se reunió con su homólogo en parís emmanuel macrón la gira se realizó mientras la oposición colmada plaza si expresaba con multitudes se rechaza su gobierno a lo largo de su mandato el presidente ha permanecido fuera del país al menos en 60 días lo que indica de uno de cada cinco días ha tenido agenda fuera de colombia sus destinos más visitados han sido en venezuela francia brasil y los eeuu en mayo pasado en respuesta a una solicitud del portal de noticias blomberg línea el dapre departamento administrativo la presidencia de la república reveló que entre el 7 de agosto de 2022 y el 24 de abril de 2023 se comprometieron recursos por el orden de 14 mil 297 millones de pesos para cubrir las visitas del jefe de estado tanto a nivel nacional como internacional frente a los viajes al exterior un monto asciende a 5 mil 675 millones el año pasado 2 mil 338 millones y este 2023 poco más de 3 mil 337 millones la información oficial permitió determinar que 6 mil 140 millones corresponden a viáticos o gastos de viaje 5 mil 704 millones al valor de etiquetes 3 de 3 millones para alojamiento y otros 40 millones para alimentación